Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Por si te perdiste los MTV Meow 2018, aquí te presentamos un resumen completo de todo lo ocurrido hoy en la noche y la lista completa de los ganadores. Pero antes de comenzar, tengo una dinámica para ti. Durante el video estarán apareciendo letras, forma el nombre, déjalo en los comentarios y en el próximo video te estaré saludando. Con mucha euforia y alegría se llevó a cabo la sexta edición de los premios MTV Meow 2018 con una ceremonia que reconoció a los mejores artistas de la cultura pop, influencer, youtuber y demás. Un evento desarrollado desde la Arena Ciudad de México este pasado domingo 3 de junio, con un espectáculo sin desperdicio. Esta edición de los MTV Meow fue conducida por la cantante Mon Laferte y el youtuber La Divaza. La primera de salida en escena fue Sofía Reyes con un espectáculo especial. La noche transcurría y se disfrutaba de todo entre ganadores y las ocurrencias de La Divaza, quien además interpretó su rose y dejó un mensaje para las personas homofóbicas. Sin embargo todavía hay discriminación, todavía hay homofobia y todavía hay transfobia y muchas formas más de odio. Pero sí hay una única realidad y es que si nos pasa a uno, nos pasa a todos. Dentro de los artistas que se presentaron en la noche y pusieron a gozar a todos, figuran Mon Laferte, Lian Piner, Patti Cancún, Lo Explosivo de la Noche, Becky G y Nati Natalya, quienes interpretaron su más reciente tema Sin Pijama. Los ganadores de la noche y quienes se llevaron a su casita un gatito rosa fueron nada más y nada menos que... Sebastián Yatra, quien ganó en la categoría Video del Año, No Hay Nadie Más. Muchas gracias a Dios, a mis papás, a mi familia, a mi managera, a mi disquera Universal, todo mi equipo de trabajo, a Forever Yatra, a ustedes todos que han votado por este video, que hicimos con todo nuestro corazón. Te lo quiero dedicar a ti, David Borges y a tu familia, a nuestro gran director. Espero que esta canción no hay nadie más, siga tocando muchos corazones alrededor del mundo entero. Los amo, muchas gracias. ¿Cuándo vamos de fiesta? Sebastián Villalobos se llevó el galardón en la categoría Instagramer Nivel Dios Colombia. Hit Mundial del Año, Habana de Camila Cabello. México, lindo y querido. Amo a mi gente de México, los quiero muchísimo, gracias por votar por mi canción Habana para el hit global. ¡A nuevo! La explosión urbana se la llevó Bad Bunny. Instagramer Nivel Dios para Kimberly Loaiza. Guau, de verdad, estoy muy emocionada. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento, pero de verdad, les quiero agradecer a todos ustedes, a todas mis linduras. Bien. Revolución K-Pop BTS. Revolución K-Pop BTS. En el artista más duro de Colombia, Jay Balbi. ¿Qué onda México? La verdad. Muy agradecido. Gracias por este premio tan espectacular. Brindo y celebro por todos los colombianos que están luchando por su sueño dentro de la música. Y esto lo comparto con todos mis colegas que estuvieron en la misma categoría. Así que buena vibra, viva México, Jay Balbi. Reggaetona arriba. Let's go. Killer serie. The end of the fucking wall. Instant crush. Juan de Dios Pantoja. Los ARMYs de BTS se llevaron el fandom. Y como si fuera poco, Anita y Jay Balbi interpretaron Vamos Downtown. Artista más chingón México, Jessy Joy. Puede ser que la categoría sea los más chingones, pero esos son ustedes. Todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros fans. Son increíbles. Me ayudan. Hace tiempo siento que algo raro que está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las tres de la mañana. Se ha llegado. Se ha llegado. Los amamos Ciudad de México. Gracias México. Gracias MTV. Los mejores fans del mundo. Instagram en global Lele Pong. La bomba viral. Grubs Yourself Challenge. Reality del año. Acapulco Shore. Muchísimas gracias a toda la gente que votó por nosotros. Estamos súper agradecidos con toda la gente que nos ha seguido durante cinco años. Muchas gracias por ver Acapulco Shore. ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo bebé! ¡Siéntelo el premio! ¡Gracias! ¡Gracias! Instagramer Nivel Dios Argentina, Flor Vigna. Rostizado del año. La Divaza. Chamas, estoy vestida de mon. Disculpen mi vestida, pero marica ganamos un premio. El primer premio ganamos Rostizada del año. ¡Gracias! Ridículo del año. Cachetada Yalles. Grit del año para Hooky Love. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es tuyo! ¡Gracias! ¡La mejor familia de todo el mundo! ¡Familia Juky! ¡Familia Juky! ¡Gracias! Y la parodia del año fue para Mario Ruiz y Jack Vargas. Style del año, Pau Dips. Y el día del día de hoy es por todos ustedes, por todos ustedes, por todos ustedes, por todos ustedes. Esto huele al chicle. Esto es hermoso, esto es grande, los amo. Adiós. Instant Story del año, Javier Ramírez. Dance Cover. The A-Code, BTS, Go Go. Artista Flama Argentina, Tini. Juego Leyenda, Battle Royale Fortnite. Artista con más actitud, Grey Easy. Hit del año, Dan Tan, Anita y J Balbi. Y siempre apostando en el talento de las mujeres, así que mucho respeto para las mujeres también. Y esto es para ti también, porque esto es nuestro. Felicidades, amor. Yo estoy muy contenta. Hace un año que vino acá a mi primera vez. Y no podría creer en todo esto que está pasando después de un año. Y muchas gracias, mi hermano, porque todo eso está tan rápido por causa de su ayuda. Entonces, muchas gracias. ¡Gracias, México! ¡Estoy muy feliz! Número uno del año, sensualidad, Bad Bunny, Prince Roy y J Balbi. Crack mundial, Leo Messi. Agente de cambio, el Gato Blanco fue para Juan Pazurita por su ayuda a la sociedad. Este premio es de nosotros. Hace un año decidimos que íbamos a empezar a usar las redes sociales de manera diferente. Íbamos a dejar de ver las views, los seguidores. Íbamos a empezar a ver cómo podemos usar esta fuerza y esta energía tan bonita en poder hacer un cambio en este mundo. Y así fue. Love Army en el último año ha recaudado más de 9 millones de dólares por cada uno de ustedes. Por cada actor, por cada futbolista, figura pública, cantante que se sumó a este proyecto y ayudamos Somalia, Bangladesh y México. Y la mejor parte es que apenas estamos empezando. El poder que tenemos en este momento en nuestras manos es ilimitado. Y tenemos que dejar de enfocarnos en uno mismo y en quién hizo qué. Porque somos mucho más que eso. Y ya lo comprobamos. Tenemos que crecer este ejército de amor. Y es obvio que este premio es de ustedes. Porque ustedes son los soldados de amor. Ustedes quienes donaron cuando pudieron. Y ustedes quienes alzaron la voz cuando podían. Si queremos cambiar este mundo, tenemos que dejar de dividirnos. Y tenemos que todos tener una misma meta. Unirnos y pensar en un mundo con paz. Un mundo donde todos puedan ser quienes quieren ser. Y yo les prometo que eso se puede lograr si todos nos juntamos. Todos están invitados a participar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Peli del Año, Coco. El YconoMiau 2018 fue para la Divaza. Hace un año fue la primera vez que yo vine a estos premios Y admito que estaba nominado a un premio por allá Pero perdí horrible, marica Y también fue la primera vez que vine a México Y este premio es muy importante para mí Porque cuando, bueno no sé si algunos de ustedes ya sabrán la historia Pero cuando me regresé de los míos a Estados Unidos Marica, bueno, me deportaron horrible, pero Pero siento que es como un círculo cerrado Pues como que, no sé, yo quería irme a vivir allá y la vida no me dejó Pero también quiero darle muchas gracias a ti por esta gran oportunidad Porque, ay marica, no sé qué decir Pero no sé, me siento llena, me siento completa Me siento tan recha, marica, mírateme aquí Yo le quiero dedicar este premio A mi país, Venezuela Y la noche finalizó con un espectáculo de cierre a cargo de J Balbi Con mi gente Deja en los comentarios por ahí debajo Si ganó tu artista o youtuber favorito Comenta por quiénes votaste Y si también saliste ganador Yo soy Tiaris Cabrera Nos vemos en la próxima Dime, 1, 2, 3 1, 2, 3 La, 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 la No, 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 no Tira mano arriba por qué tú te ves vienda Tira mamacita, te fuiste de nivel Mira como brilla en tu piel, está apurado, primero dímelo con el...